Muy bien, gracias, pero alegre y feliz y estar acá se lo dedico a toda la gente que en Carlos Paz, también aquí en Córdoba por supuesto, me decían, ¿cuándo vas con el lagarto? Entonces me decían, yo le digo, yo voy a ir por supuesto, me dicen, pero te levantas temprano, yo en Buenos Aires me levanto siempre a las seis y media porque voy a nadar, nado temprano, ya después las mujeres no tenemos que secar el cielo, nado de esa cosa, viste, que vos no tenés. Pero tú ve.